Y medio raro cómo fue, porque me anoté cuando iba cuarto o quinto, porque todos mis compañeros se anotaban para faltar a la escuela, es lo que hacen todos. Y me dieron un problema, unos cuadrados, que todavía me lo acuerdo, un problema fácil era, y no lo quería resolver. Y mi mamá me agarró y me dice, no, vos tenés que hacer así, así, así. Y me gustó y me di cuenta que tenía facilidad para hacerlo. Y arrancaste a los 10 años. Claro. Y bueno, fui agarrando libros, viendo qué podía resolver, leyendo otros, de matemáticos, y así se dio todo. Y así estamos acá. ¿Y cómo es la preparación antes de un torneo? Y mucho es psicológico, no es otra cosa. Porque tenés que estar fresco para pensar, no es nada decir, voy a estudiar mucha teoría, ni nada, si bien te sirve, lo psicológico es lo principal. Puro razonamiento, ¿no? Sí, muchas ganas de pensar y sacar algo de donde no sé de dónde puede salir. Terminaste el secundario ya, ¿qué carrera vas a seguir? Ingeniería industrial. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Bueno. Tomás, contame vos tu experiencia. Bueno, en mi caso, de chiquito, ya en quinto de la primaria, mis padres me dijeron acerca de las Olimpiadas, porque yo no tenía conocimiento acerca de ellas. Manoté y me gustó. Me encontró fácil los primeros problemas, a tal punto que pude llegar a la nacional en el 2008. Y fui y pude competir con otros chicos. Y siempre tuve facilidad, manotaba todos los años, siempre llegando a las nacionales, a la regional, las últimas instancias. Y este año fue el mejor año, ya que pude llegar a la nacional de las OMA y poder clasificarla a la internacional. Bueno, y para la internacional, también que tienen que viajar o la preparación es en Buenos Aires. ¿Cómo se van a manejar con eso? ¿Tienen algo organizado ya? No, todavía no tenemos nada organizado, pero vamos a pedir algún fondo, puede ser, o pedir alguna autoridad también. Y si no, todo esfuerzo de la familia, de di también, mi mamá y mi tía especialmente, que me apoyan siempre y me dan todos los gustos para que yo pueda viajar. Bueno, vos todavía te quedó un año más de secundario, pero tenés pensado ya que vas a seguir. No, todavía no tengo pensado, puede ser alguna ingeniería industrial como José también, pero también puede surgir la idea de contador, hay que ver todavía. Siempre relacionado con los números. Sí, siempre con la Olimpiada, siempre con Matemática, que me encanta y me resulta muy fácil también. ¿Ya terminás? ¿Terminás la secundaria? Sí, claro, ya terminé, sí. ¿Qué vas a seguir? Licenciatura en Sistema, acá en la UNOVA. ¿Y cómo fue que te iniciaste en esto de participar en las Olimpiadas de Matemática? ¿También por invitación? ¿Los papás tal vez hicieron fuerza? Claro, en realidad yo, como que siempre me gustó la Matemática, entonces siempre quería ir, pero no se daba la posibilidad en mi escuela. Y me invitaron recién este año, así que yo es el primer año que vengo, pero bueno, cuando mi profesora dijo que existía la posibilidad de anotarme, yo ya sabía que estaba esto de las Olimpiadas, entonces me anoté y bueno, y acá estamos. ¿Te gusta? ¿Vas a seguir? Sí, 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 sí. Y ayudando a los chicos, si se puede, que es lo que siguen, y con un taller o algo que también queremos iniciar. Bueno, Lisandro, contame vos, ¿qué edad tenés y cómo fue que te iniciaste en esto de participar en las Olimpiadas? Bueno, yo tengo 11 años y participé ahí porque en tercero, como me llamaban mucho para los problemas de matemática, me gustó y cuando me sentuve la oportunidad de que me llamaron en quinto, fui. Bien, ¿a qué escuela vas vos? A la 24. ¿Y siempre has tenido facilidades para las matemáticas? ¿Es algo que te gusta? Sí, me gusta la matemática. ¿No te cuesta demasiado? No, algunos sí de mi clase. Sí, te llamaban para resolver problemas, es porque los resolvés bien, porque yo me acuerdo cuando tenía tu edad era complicado resolver problemas. Sí. Bueno, y vas a seguir por muchos años más, al menos por ahora es lo que querés. Sí, me gusta la matemática y voy a seguir. Vas a seguir y tenés pensado, sé que te faltan algunos años, pero tal vez ya pensaste qué vas a hacer cuando seas más grande o cuando tengas que empezar una carrera en la facultad. Y sí, me gustaría ser profesor de geografía, algo así. ¿Profesor de geografía, no de matemáticas? No, me gusta la geografía también. Bueno, participaste en distintas competencias. ¿De matemática? Sí. No, solo en esta, de Mandanyandú. Solo participé en esta porque estoy en primer nivel, estoy en quinto, hasta ahora. Bueno, y a la hora de prepararte para una competencia, ¿cómo es? Y la señorita, a veces la señorita te explica, te da algunos problemas para que resuelva y te va preparando para así, sabes que te van a tomar, como cuál dificultad tiene los problemas. ¿Y es mucha la práctica que necesitas o es más bien, llega el momento, te sentás ahí y razonás lo que te ponen enfrente? No, alguna vez razono, pero otras veces también me dan problemas. Eso es lo que pasa. Y a veces me salen bien los problemas en la olimpiada, a veces me pongo nerviosa, algo así. Sí, pero me fue bien este año.